Ahora lo que voy a hacer es un pequeño semillero invernadero con estas dos cajas que tengo vacías de fruta de fresas. Esta va a ser la que va a soportar la tierra, donde vaya el semillero, y esta otra que es la parte de arriba lo que he hecho es quitar el culete de arriba. Entonces ahora vamos a preparar el con film transparente, esto le pongo para que no se me muevan las cajas a la hora de ponerle film. Con un poquito de cinta de carrocero, se une un poquito así, y con ello deja que forremos las cajas sin que se muevan. Así, le damos, así, bueno, con esto, ya lo tenemos. Ahora lo que hacemos es, con un cuchillo o un cúter, separar las dos cajas. Por lo que le he puesto el, la cinta de carrocero, es, por aquí. Aquí me he equivocado un poquito, pero bueno, luego lo corrijo. Así, así, la unión de las dos cajas, está aquí, y aquí, está ahí. De esta forma, tenemos forrado la semillera, y esta es la tapa que va a cubrir, para que no tenga, ni frío, ni calor. Bueno, aquí le hacemos dos pequeñas incisiones, para que el exceso de agua se vaya. Y este es nuestro semillero invernadero. Ahora, a sembrar las semillas. Bueno, he preparado la zona que va a ir de semillero, le he puesto tierra, mezclada con su plato. Entonces, voy a poner aquí un semillero de fresas. He comprado un sobre de fresas, he puesto un semillero. Entonces, como la semilla es muy pequeña, lo que voy a hacer es sembrarlo en papel. Bien, para ello, con el rollo de papel higiénico, hacemos esto. Así. Humedecemos el papel. Este papel nos sirve para que las semillas queden esparcidas, o separadas. Luego, el papel se descompone, y así el semillero quedan más estiradas las semillas. Entonces, a ver, tenemos aquí unas cuantas semillas, muy poquitas, mejor dicho, muchas, pero muy, muy chiquitinas. Entonces, para sembrar esto, cogemos y hacemos así. Así. Y las extendemos por todo el papel. Así. Ahora, cogemos otro trozo de papel, y lo tapamos. Y apretamos así un poquito, para que la semilla no quede hueca. Así. Así. De esta forma, la semilla no queda hueca. Queda pegada al papel húmedo. De esta forma, germina más fácil. Humedecemos bien, para que quede bien caladito. Y ahora, vamos a echarle un poquito de sustrato encima. De esta forma, vamos a echarle un poquito de sustrato encima, y lo apretamos así un poco. Poco, ¿eh? Así. Humedecemos también, ahora encima, para que la tierra quede tan bien. De acuerdo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es llevarla y ponerla en la repisa de la ventana, esa caja así, y esta, encima. De esta forma, al semillero le entra la luz, pero no le entra el frío de la noche. Y con la humedad que tiene, y el calor que le pega del sol, si sale por la mañana, las plantas, de seguida, germinarán. Han pasado nueve días, y así están.